El trabajo cotidiano por buscar soluciones pacíficas a los conflictos, por trabajar intensamente en el desarrollo de los países, en ver que la seguridad no es solamente un tema de ejército, sino que también es un tema de la enseñanza, de la salud, de la alimentación, del desarrollo tecnológico, de poder tener trabajo digno. Creo que todo eso fue reconocido por la Asamblea cuando fuimos el país más votado entre todos los candidatos que se presentaron este año al Consejo de Seguridad. Por el otro lado, es un reconocimiento a una América Latina y Caribe que está más unida que nunca y que al elegir a la Argentina como su candidato le dio una señal al mundo que en temas de las Naciones Unidas, así como en muchos otros temas, América Latina y el Caribe está unido y que esa unión es reconocida por el resto del mundo. Por eso nosotros hemos dicho que en el Consejo de Seguridad, como en muchos otros foros multilaterales, la Argentina al ser reconocida para ser miembro de un organismo, será la voz de América Latina y el Caribe. Queremos representar a todos y a cada uno de los países de la región y los queremos representar en los valores más importantes que tiene nuestro continente, que es el desarrollo en paz, el de una región que le dice no a las armas nucleares, que le dice no al colonialismo, que le dice sí al trabajo digno, sí al desarrollo, sí a la educación y sí al derecho a una alimentación. Así que con esos temas vamos a ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y seremos también una voz moderada, una voz que trate de conciliar o consensuar los temas con otros países, pero siempre respetando la independencia de los países y la no injerencia de otros países en los asuntos internos de los miembros de las Naciones Unidas.